Secretaría de Salud Federal emite declaratoria de emergencia epidemiológica para la diabetes. En México, diariamente mueren 269 personas a causa de esta enfermedad. Congreso de Veracruz recibe supuesta petición de Javier Duarte para volver a la gubernatura y dejar sin efectos la licencia que pidió al cargo. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exige renuncia del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros. Lo acusan de utilizar a las víctimas con el fin de permanecer en un puesto para el que no estaba preparado y del que continúa sin saber nada. Encuentran vivo pero con huellas de tortura al sacerdote católico José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el pasado viernes en el municipio de Catemaco, Veracruz. PRD en Asamblea Legislativa acusa intenciones políticas de ahorcar a la Ciudad de México mediante la reducción de presupuesto para 2017. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. PRD en Asamblea